Una aplicación para emitir en directo y a todos tus followers en Twitter cualquier tipo de evento. Te presentamos Periscope. Periscope es la aplicación oficial de Twitter para hacer emisiones en streaming. Usando tu cuenta Twitter, Periscope permite seguir a todos los contactos que ya sigues en la red social, o solo aquellos que tú decidas. Lo primero que vemos al abrir Periscope es una muestra de tres retransmisiones en directo de cualquier lugar del mundo. Verás el sitio desde donde emiten, el emisor, una imagen previa y la cantidad de personas conectadas. Y aún hay toda una lista de emisiones debajo de estas tres. Esta es una manera de disfrutar de Periscope, viajar por retransmisión en retransmisión a diferentes partes del mundo y en directo. Durante la emisión verás unos corazoncitos que representan todas las personas que tocan la pantalla en ese momento. También es posible comentar lo que tú quieras. En el botón de la derecha accederás a la lista de usuarios de Periscope. Puedes buscar a un usuario en concreto o simplemente seguir a los que creas que te interesan más. La información de cada usuario está a un toque de distancia. Como en Twitter también puedes bloquearlos si alguien te ofende. Por último, la función principal de Periscope se encuentra en el botón del medio. Puedes empezar la retransmisión de cualquier cosa, como por ejemplo una interesantísima partida de damas. Tan solo escribe de qué va tu retransmisión, activa o desactiva la localización y decide si quieres avisar a tus followers escribiendo un post en Twitter. Si quieres, también es posible hacer una retransmisión privada para tus followers que además sean usuarios de Periscope. Cuando acabes puedes ver una previa de lo que has retransmitido y guardarla en tu teléfono, además de algunas estadísticas y el chat completo. Se trata de una app muy sencilla, pero sus posibilidades y la cantidad de aplicaciones similares que se lanzan últimamente nos hacen pensar que el periodismo pronto contará con un gran aliado. La retransmisión en directo de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento.